La actriz mexicana Salma Hayek se sumó a un tropel de actores de Hollywood que llaman a votar en Estados Unidos en noviembre próximo, pero fue más directa al pedir que lo hagan para la aspirante presidencial demócrata Hillary Clinton. En un mensaje que colocó en las redes sociales, hizo un llamado a todos los latinos de Estados Unidos. No podemos dejar que nos insulten más ni nos denigren. Entre los latinos, Hayek se sumó a voces de figuras como Vicente Fernández, Maná y Tigres del Norte, que han hecho invitaciones a votar y a rechazar el odio y el racismo impulsado por el aspirante presidencial republicano, Donald Trump.